hola chicos cómo están me saluda emma para los que no me conocen mi nombre es emma y tengo un blog mi blog es emasalderna.com en el cual comparto temas relacionados a wordpress redes sociales y herramientas digitales así que los invito a que se den una vuelta por mi blog y sé que van a encontrar mucha información de valor que les puede ayudar ok hoy como les prometí les voy a hablar de una herramienta para principiantes que les va a servir mucho para buscar palabras o etiquetas para nuestros videos en youtube cada que sumimos un video en youtube tenemos que subir etiquetas estas etiquetas nos ayudan a posicionar mejor nuestro video ok porque porque estas etiquetas pues son palabras claves son palabras o frases que las personas usan cuando entran al buscador de youtube ok escriben esa palabra y es así como por medio de estas palabras les salen sugerencias de videos entonces nosotros tenemos que incluir esas etiquetas esas palabras claves para que pueda a nuestro video salir como sugerencia a esos visitantes a esos visitantes ahora también es importante que tu descripción la descripción de tu video tenga algunas palabras claves puedes agregar otra vez el tema o sea el título de tu video ok puedes poner algo así como en este video te voy a compartir y el título de tu video ok vas a aprender tal tal y tal cosas y puedes agregar un poquito más de palabras claves pero algo que se vea bien natural ok bueno vamos a ir a esta herramienta la herramienta que les quiero compartir se llama keyword tool ok es para encontrar palabras claves tanto de google youtube bing amazon ebay y el app store ok bueno en esta ocasión vamos a elegir youtube le tienes que dar clic aquí a las pestañitas si le das clic puedes ver que cambia ok y por ejemplo ayer mario choa me preguntaba de un nombre para su para su video que ella va a hacer que es maquillaje para ojos pequeños entonces vamos a poner eso y vamos a ver que nos sale ok maquillaje para ojos pequeños aquí la siguiente opción te pide tu país entonces dependiendo de donde es que lo quieras posicionar ok escoges tu país yo por ejemplo voy a escoger el de eeuu y el idioma verifica que esté en españa y una vez que hayas escrito esa palabra ok no el título de tu video pero el tema que está relacionado al tu video que vas a hacer ok bueno entonces vamos a darle buscar y aquí nos da un listado de palabras relacionadas y que la gente busca en youtube ahora bien esta herramienta es pagada entonces lo único que nos da gratuito son las palabras pero el volumen de búsquedas y la competencia si ves que está borroso es porque la herramienta de pago vale algo así como 20 dólares o hasta 30 dólares mensuales la verdad que no vale la pena con esta de la manera gratuita o sea con lo que te da es más que suficiente ok de cualquier manera más adelante te voy a ir enseñando otras herramientas que de forma gratuita también las vas a poder utilizar y vas a ver como como te va a ayudar ok a trabajar en en mejor tu canal de youtube este año la verdad yo tenía muy abandonado mi canal de youtube y este año estoy trabajando mucho entonces estoy trabajando mucho en mi canal y todo lo que voy aprendiendo pues te lo voy a ir compartiendo la verdad que hasta ahorita lo que lo que he descubierto me ha ayudado mucho y pues te lo voy a compartir ok bueno entonces qué hacemos con estas palabras ya sea que la copias una por una ok las que estén relacionadas a tu a tu tutorial que vas a que vayas a hacer ok bueno porque no todas van a estar relacionadas y tampoco puedes poner todas ok ojo con esto que nada más te dan la opción de poner creo que 500 caracteres ok entonces no todas vas a poder a poder a poder subir pero vamos a a copiarla y en un blog de notas puedes ir pegando las ok ahora también lo que puedes hacer es copiar las todas si le das copio aquí ok son aquí te aparece que son 73 palabras entonces las copias en un blog de notas y aquí los puedes ver ok entonces supongamos que vamos a utilizar no sé las las 10 primeras solamente copias ok y está perfecto así como están separado por las comas ok y en el siguiente renglón sigue el otro y la coma porque te permite copiar los correctamente y pegarlos correctamente en la descripción de tu vídeo entonces vamos a copiar y esas serían nuestras palabras claves ahora está son las sugerencias que te da youtube de igual manera tú también lo puedes hacer aquí en tu canal te van a te van a salir algunas y las puedes verificar a verificar por ejemplo aquí vamos a poner maquillaje para ojos pequeños si escribes ahí aquí te van a salir los tutoriales que están posicionados con esta con esas palabras con esas palabras claves ok maquillaje de ojos pequeños lo que puedes hacer es esto escribes la palabra y te devuelves al buscador y le das espacio y mira cómo te salen todas las palabras relacionadas a eso y más buscadas en youtube ok aquí el problema es de que no puedes copiar desde aquí ok le tienes que dar click y pues ya pierdes pierdes más tiempo ok copiarla una por una ir a tu blog de notas y otra vez regresar borrar regresar a la siguiente ok y ir así una por una la verdad que es algo tedioso estas son 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 las mismas que te da esta herramienta ok como puedes ver aquí párpados caídos caídos trasgados piel morena de noche son las mismas que te está dando aquí ok ok bueno entonces ya sea que la quieras hacer desde aquí ok escribe su palabra y después recuerda le das un pequeño espacio y te van a salir las sugerencias recuerda que no puedes copiar más de más de 500 caracteres entonces con unas 5 o 10 de este tamaño de lo largo que tienen te pueden servir ok y si no pues utilizas esta debajo de este vídeo te voy a dejar la url de esta herramienta y es muy simple solamente vuelvo a repetir pegas el nombre de tu vídeo aquí la palabra clave o el tema relacionado a ese vídeo eliges el país y el idioma y le das clic en buscar te van a aparecer todas las palabras ok y le das copiar a todas copio y lo pegas en un en un documento ok entonces vamos a regresar a youtube aquí te voy a a enseñar algo es otra herramienta que más adelante les voy a mostrar pero quiero que vean por ejemplo aquí estás chica mira que existen los cinco trucos para agrandar los ojos con maquillaje ok en ningún lado ves que dicen maquillaje para ojos pequeños ok o sea que puedes incluir o no incluir la palabra clave en tu en tu título aquí ella optó por poner agrandar los ojos ok porque es otra otra palabra buscada y es lo mismo como maquillaje para ojos pequeños o como agrandar los ojos con maquillaje ok entonces tienes que ponerte en el lugar de la persona que entraría a buscar a youtube tú quieres hacer un vídeo de maquillaje para ojos pequeños ponte en el lugar de esa persona que tiene ojos pequeños y piensa por ella como ella entraría a youtube y buscaría ese ese tutorial ok para solucionar ese problema entonces cuando pienses en el en el título piensa eso ponte en los pies de esa persona entonces eliges una palabra relacionada al tema ok para tu título pero mira lo que te quiero enseñar es esto si tú le das clic en ningún lado ella puso maquillaje de ojos pequeños en su título pero si tú le das clic yo tengo otra herramienta que me detecta las palabras las palabras claves que yo utilizo y mira aquí ella debe de tener esa aquí la puedes ver mira esta herramienta me dice qué palabras claves y qué posición tienen en youtube aquí tú puedes ver maquillaje ojos pequeños en la está posicionada en el 2 y es cierto la encontramos en la en la en la posicionada en el número 2 cómo maquillar ojos pequeños está en el 3 y vamos a ver si es cierto mira cómo maquillar maquillar ojos pequeños y ella tiene que aparecer bueno aquí ya está en el 2 ok ok ves que vuelve a salir en el 2 o sea su su video está bien posicionado con esa palabra porque la agregó en la etiqueta ok entonces agregó otras otras etiquetas ojos más grandes cómo tener la gente va a buscar cómo tener ojos más grandes ok cómo agrandar ojos tutorial quiero quiero si yo tengo ojos pequeños voy a ir a a youtube a buscar un tutorial que me haga agrandar los ojos entonces utilizo otros agrandar ojos maquillaje porque la gente busca cómo agrandar ojos con maquillaje ojos más grandes con maquillaje agrandar ojos trucos porque la gente busca trucos de cómo agrandar sus ojos ok ojos más grandes trucos y cómo maquillar ojos pequeños entonces eso es lo que te quería mostrar esta herramienta más adelante se las voy a enseñar nada más que necesita es más extenso el tutorial así es que más adelante se las voy a compartir también les va a ayudar pero para aquellos que van empezando esta de keyword a tool les va a ayudar muchísimo ok empiecen con esa con esta herramienta copien unas cuantas palabras recuerden que cuando suben un vídeo a youtube vamos a subir uno solo para prueba le voy a poner aquí no listado otra cosa otra cosa importante que bueno que voy a subir este mira por lo regular cuando vamos a subir vídeos ok nuestro archivo de vídeo tiene todo este montón de números ok lo que vamos a hacer es muy importante que lo hagan todos los archivos se les cambia el nombre se le da click derecho y vienen aquí a donde dice rename y él lo borran y le escriben como pues maquillaje maquillaje para ojos pequeños ok ahí le escriben también la palabra clave una vez que lo tengan ok cambiado le vuelven a dar click y verifican que aquí abajo se haya cambiado y le dan click le dan click en abrir de esa manera se les va a subir y miren acá inmediatamente le sube el nombre del archivo se los pone aquí y ustedes nada más lo modifican le pueden poner algo así como tres tres trucos para maquillar ojos pequeños ok y aquí abajo mi canal ya tiene unas etiquetas por defecto ok eso también se los voy a enseñar más adelante si si tus temas son bien específicos las puedes subir y tenerlas ya es por defecto ahí es como puedes ver aquí te están marcando la cantidad ok cero de 500 caracteres entonces nosotros teníamos aquí nuestras palabras copiamos algunas copiamos algunas y las venimos y las pegamos aquí y aquí puedes ver cómo van avanzando ok cómo va tomando caracteres ya tenemos 385 quiere decir que todavía podemos poner algunas más nos quedamos aquí supongamos que pegamos todas las demás mira lo que va a pasar aquí me va a decir que me excedí ok entonces no importa que subas más tienes la posibilidad de borrarlos borrar 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 hasta que llegues a los 500 ok y aquí te aparece las etiquetas son demasiado largas entonces no te va a dejar guardar si no las borras si no no te tienes que pasar de los 500 caracteres a ver ahí está mira 500 caracteres exactitos entonces ya con eso ok con esto ya hemos subido nuestras etiquetas para que nuestro video se posicione con esa con esa palabra clave ahora aquí en la descripción también es importante que agregues o sea aprenderás los tres trucos para maquillar ojos pequeños ok eh si tienes si quieres ay a ver que otro nombre nos dio vamos a hacer puedes escribir variaciones con las palabras que tienes aquí mira por ejemplo maquillaje de ojos paso a paso en este tutorial te enseñaré cómo maquillar ojos pequeños paso a paso si tú tienes ojos pequeños y verdes ok este tutorial es para ti ok 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 de aquí puedes ir tomando a pequeñas fracciones para crear esa descripción para que se vea algo natural porque mucha gente ojo con esto mucha gente lo que hace es copiar todas esas palabras claves ok ok y vienen a su video y lo que hacen es eh hacen esto que en la descripción de su video se van hasta abajo para que casi nadie lo vea y pegan las palabras claves ok esto se pudo hacer por mucho tiempo pero ojo no lo hagan porque si los descubren les van a cancelar su canal ok entonces esto no está permitido no lo hagan no lo hagan si en verdad quieren posicionar su video ok y pues prácticamente esta es la herramienta que les quería compartir ok eh más adelante como les dije les voy a estar compartiendo otras otras herramientas como la que tengo aquí instalada en mi computadora para que puedan trabajar un poquito más sus palabras claves y posicionar así sus videos en youtube de una manera más fácil y rápida ok bueno espero que les haya gustado cualquier sugerencia o pregunta o duda la pueden dejar debajo de este tutorial nos vemos mañana chicos hasta pronto ok 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 ok